Si sufre de dolores en los pies, preste atención. Si cuando trabaja caminando de pie siente dolor, prepárese para el cambio. Presentamos las nuevas plantillas WalkFit Platinum, garantía de que volverá a ponerse de pie sin dolor, con su taza de talón biotratable que afirma y fortalece sus tobillos y talones. Su arco metatársico longitudinal distribuye homogéneamente el peso y agrega equilibrio y su acción flexible amortigua y devuelve energía al pie. Pero las nuevas WalkFit Platinum hacen aún más. Para garantizar su confort, agregamos amortiguación, nuestro acolchado de gel en la zona del talón para agregar amortiguación y protección. A diferencia de las plantillas e insertos que ofrecen poco soporte, su pie realmente se amoldará a las WalkFit, moviendo ligamentos, músculos y tendones a posiciones de mayor soporte. Recuerde, cuando sus pies están en desorden, todo el cuerpo lo está y uno es como una torre de bloques completamente inestable. Caminar hasta estar de pie puede ser doloroso, pero las WalkFit están diseñadas para ayudar a alinear el pie, la columna y el área pélvica. Hay talles para hombre y mujer y las WalkFit sirven para casi todos los calzados y con nuestros insertos a medida patentados. Estará cómodo tenga arco alto, medio o bajo. Livianas y lavables también están especialmente diseñadas con aireación para ayudar a que sus pies estén frescos y están hechas con una resina de copolímero virtualmente indestructible, pero se pone aún mejor. También incluiremos nuestros adaptadores especiales para sandalias, así nunca se privará de las WalkFit. No espere más, llame ahora, tenga a mano su tarjeta de crédito y su número de calzados. ¡Llame ya! ¡Llame ya!